¿Quiénes fueron los Capite Censi, la clase social del éxito del imperio? Los Capite Censi, puede traducirse como registrados por cabeza, representaban a los ciudadanos romanos más humildes en términos de propiedad y de riqueza. No poseían bienes inmuebles significativos y sólo podían pensarse por su propia cabeza, por su propia persona. Su papel en Roma fue reducido hasta la reforma de Cayo Mario, que les permitió entrar en el ejército. Su papel antes prohibido, al no poseer riquezas, no poder, por tanto, costearse de tipo humildo. Hay que tener en cuenta que al entrar en el ejército, el servicio duraba 25 años, y de estos se aseguraban una paga durante todos esos 25 años, por lo que cambiaban su condición de vida. Dejaban de ser miserablemente pobres. Los Capite Censi encontraron, por tanto, en el servicio militar, una vía para mejorar su estatus social y su estatus económico. Recibían equipo del Estado. Tras el servicio militar, podían también obtener tierras y tenían siempre la esperanza de enriquecerse con los botines de gozo. De ser considerados ciudadanos de poca importancia, pasaron a ser la fuerza esencial para las legiones romanas, contribuyendo a la victoria y a la extensión de Roma. Por ello, los líderes militares sabían que garantizarse su favor podía ser sinónimo de éxito militar y poder político, y formaron, por tanto, parte de los ejércitos privados que lucharon por el poder en las guerras de Mario de Cuba y también en las de Pompeyo de Silva.